Nos tenían 2-0 con dos partidos en casa, y les ganamos. Cuando ellos no nos pudieron ganar en Phoenix para el knockout, ellos empezaron a darse cuenta de que se podía repetir lo del año pasado, se pusieron nerviosos y les dimos el knockout. Bueno, y los Rockets iban tras el milagro en la América West Arena, que era un verdadero volcán de aficionados, que celebraban todo ruidosamente, y enfrente tenían un equipo con limitaciones de banca, con lesiones, pero con un coach que les transmitió el pelear hasta el último momento, con jugadores muy buenos como Clyde Drexler y como Lajoran, y una banca muy limitada. Acuérdense cómo estuvo este juego, en que los moedores de pelota rápidamente estuvieron con foules. ¿Cierto? Y hubo dos jugadores que dieron gran aportación en lapsos. Drexler en la primera mitad y Kassel en el tercer cuarto. Con lo que ellos dieron en estos momentos del partido, fue suficiente. Nadie pudo con Kevin Johnson. Nadie. Pero Phoenix necesitó más que Kevin Johnson para ganar y no lo tuvo. Johnson metió 45 puntos y no ganaron el partido. El primer cuarto ahí finalizaba. Y Phoenix los paseaba. Vean, el doble de puntos para los soles. Al Chino Kassel lo sacaban, lo metían y no hacía nada. Nada, nada. Pero llegó el tercer cuarto. Olajuur metía su primera canasta en el segundo periodo. La ventaja de Houston, y lo comentábamos al inicio de la transmisión, de que Houston, la clave de Houston era estar vivos, entrar al último cuarto vivos. O sea, con menos de diez. Y con eso iban a tener oportunidad. Por el corazón que tenían. Vean qué canasto de Drexler. Bueno, aquí terminó la primera mitad. Todo el mundo decía, es Phoenix. Ya casi la tenemos. Vean el marcador. Por diez los soles de Phoenix. Ya la tenemos, decían los soles de Phoenix. Y empezó el tercer cuarto. Y seguía la explosión de Phoenix. Y van a tener trece puntos de ventaja. Pero no lo terminaron. Ahí se le zafó el dedo a... Se le zafó el dedo a Klein. Regresó a la duela. Era urgente el trabajo de los postes. Porque Olajuur era un tremendo peligro. Así es que Klein y el... Wymon Tisdale tenían que hacer el trabajo. Pero empezaron los Rockets. Este muchacho empató el juego. Increíble el tercero de la explosión de puntos de los Rockets. En la parte final del último cuarto. Aquí se cocinó todo. Con un Barkley lesionado de la rodilla. Apenas se podía mover. El chino este es Sam Cassell. Vean nada más. Los Rockets. Con el puro corazón. Sabían que estaban en la pelea. Que con todo el ruidoso público de la América West Arena. Con todo y los super favoritos que eran los soles de Phoenix. Finalmente Houston tomaba la delantera en el tercer cuarto. Y nos fuimos al histórico cuarto periodo. Aquí la guerra del ajedrez como les comenté yo ayer. Implicaba que por los soles de Phoenix. Sus torres estaban eliminadas. Por parte de los Rockets de Houston. Sus alfiles estaban eliminados. Así es que era la reina de cada una de las escuadras. La reina de Phoenix. Se había convertido. Este número 7. Kevin Johnson con sus 46 puntos. Su récord de NBA ayer. De haber anotado 21 puntos en línea. La reina por los Rockets era ese número 34 Lajuan. Así es que era destreza y contra destreza. En dos posiciones distintas. Aquí le volvió a dar la vuelta el equipo de los soles de Phoenix. Y vean lo que faltaba. Pero. Este equipo con corazón. Se ponía en ventaja otra vez por tres puntos. Qué bárbaros eh. Y verás que lo analizas Pepe. Y te das cuenta que no es más que corazón. Y bien dicen ¿no? Que en estos partidos se separan los buenos de los muy buenos. Y parece que Phoenix es solamente un equipo bueno. Pero no de los muy buenos. Insistimos. A Johnson nunca lo pararon. Pero un hombre nunca va a superar un equipo. Se llame como se llame. Otra vez Olajuwon de Fawley cuenta. Era seis jugadas en la segunda mitad de Fawley cuenta para Houston. Es que se hubieran metido seis triples. Ándale. Exactamente. Otra vez Kevin Johnson. Sí. Buckley por fin aparece. Este fue un juego de manicomio para manicomio. De veras eh. Olajuwon otra vez. Incontenible a Kim. Incontenible. Que hace el furioso todavía porque lo habían sacado del partido por acumular seis Fawles. Y con dos minutos el equipo de Houston iba arriba. Vean lo que le sucedió aquí. Los Olajuwon de Phoenix. No van a encestar pero al remate Barkley. Y se ponía a un punto. A un punto. Pero aunque sea por un punto si llevas la ventaja. Es otra cosa que final. Que final. Vean nada más que canasta de Olajuwon. Y van a ver lo que va a venir por parte de Phoenix. Que canastón. De veras. De Kevin Johnson. Y este. Ahí está el Faw sobre Danny Ainge. Aquí en estos momentos si no me equivoco el partido estaba tres puntos arriba Phoenix. No perdón. Un punto arriba Phoenix. Aquí viene Kenny Smith para empatarlo. Bueno, con el empate de Kenny Smith el segundo tiro libre los ponía así. 110 a 109. Phoenix en una jugada de foul. No, triple de Dan Majorly que no entró. Más de Kevin Johnson. Era un rebote ofensivo que podía darles el partido. Foul. Ahí viene el foul citado. Y venían los puntos 20 y 21 consecutivos de línea. Extendiendo su récord. Esta es la mamá de Kevin Johnson. Y falló uno crucial. La ventaja era de dos puntos. Iban por el empate. Dijo Mario Eli empate. Y ya me quiero ir a mi casa. Triple. Sí señor. Increíble. Increíble. Cómo tirar un triple en estas condiciones. Vájame Dios. Lo metió Mario Eli. No lo creían. De veras. De veras que es increíble verlo. Y así todos decíamos. Una canasta normal. Una canasta normal. Estaban empatados. No, él fue por un triple. Luego Dan Majorly tuvo tiros libres. Ya tenía que jugar con una estrategia muy complicada en cuadro de los goles. Ahí ya estaba cocinado. El arroyo estaba listo. Estaba listo. Viene otra jugada de foul. Ahí está. Tiros libres para Clyde Drexler. Él los metería. No, y con las tablas de este jugador. ¿Qué le entendió? El Dream Team. Finúen las dos veces en finales. Dos veces en finales, cierto. Una con pistones, una con los toros. Juego de estrellas. A Drexler no le cuenta nada. Tres puntos para los Rockets. Time out. Phoenix. Robert Ory. Era increíble. Bueno, Pepe, pues. Danny Ainge recibía foul. Y aquí, hasta Danny Ainge se iba a equivocar en la estrategia. Sí, aquí en lugar de rebotear el segundo tiro. Era Metz el primero, que por poco lo falla, eh. Pero bueno. Y era después. Fallas el segundo, pero con un rebote alto para que lo busquemos. Y lo mete. Ve cómo se toma las manos en la cabeza a Danny Ainge. Y ya lo perdimos en la torre. Y luego, Danny Ainge para ser héroe, era pedir demasiado. Después del partido, Pepe, Barkley declaró que ahora sí. Y se llama en el básquet. Hoy en la mañana, veía una entrevista de él. Y comentaban, comentaba él, el cuerpo ya me pide que me retire. Pero así ya lo ha dicho como tres o cuatro ocasiones. Una pausa. Pops in a 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 a. ¡Suscríbete al canal!